¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a GEME... Ay, estando solo no es tan cool. Es el primer video... Estoy grabando yo, sí. Del año. Es que no es tan cool, de hecho, ni siquiera es cool cuando lo decimos acompañado. Ahora sí, hermana. ¿Qué decías? Bienvenido al primer video del año en GEME Vlogs, oficialmente. ¿Qué cool chicos? Pues bienvenidos a esta nueva temporada en GEME Vlogs. Sí supe que mi hermana me dijo, oye, necesito de tu ayuda, necesito de tu talento en este canal. Entonces, pues yo, ¿quién soy yo para decirle que no? Nadie, nadie, o sea, la verdad. Soy todo, pero al mismo tiempo nadie. Soy humilde, sencillo, pero al mismo tiempo omnipresente. Ustedes me entienden. Que hoy es año nuevo. Hoy es el día en el que todo el mundo se arregla. Pues ahora sí, yo creo que sí deberían de arreglarse. Todavía navidad está so, so, pero año nuevo sí deberían de arreglarse. Mi hermana, por ejemplo, es el claro ejemplo de se arreglan, literalmente. O sea, vean, está bien prosquida la muchacha. Bling, 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 coma de que no, bling, bling. Yo me iba a poner corbata, ojo ahí, pero no la encontré. Es el problema, es el lío. Ahora sí chicos, pues van a ver cómo es que pasamos año nuevo en la familia. Espero y noten la diferencia de los vlogs cuando nosotros los editamos en qué, media hora? En media hora y cuando los editamos ya, ya con ganas, ¿no? Chicos, ahorita nos vemos. Espero que ya esté enfocado. Bueno, este vlog... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer GEME Vlog del año 2020. Nueva década, nuevo canal, nueva temporada. Yo ya estoy lista chicos, así vamos a festejar el inicio de año. Híjole, estamos grabando con la cámara nueva porque mi hermano quiso grabar con esta cámara. Está gigante, miren. O sea, vamos a andar todo el día con esta camarona, pero pues creo que va a valer la pena. Les voy a enseñar mi outfit y ahorita les enseño el outfit de mi hermano. ¿Ya se los enseñaste? No. Ok, este es mi outfit, la verdad no está tan acá de que uff, te la rifaste, pero es que yo quería estrenar este abrigo que fue mi autorregalo de navidad y pues de maquillaje sí me puse de que bling bling, pestañita y toda la cosa. La foto que acaban de publicar son los seis. La otra que publicaron pues obviamente no les salía la cara, era esta, pero vean, el mejor fin de año de la vida. Hola, ¿cómo están chicos? Oigan, yo sé que les dijimos que les íbamos a grabar absolutamente todo lo de año nuevo, pero pues disculpen. ¿Cómo te lo estás pasando? Hola hijo. Yo muy bien, pero mi mamá está enojado conmigo porque no me querías rapiciar. No. Es año nuevo, es con la familia. Yo me encuentro muy bien, yo estoy feliz. ¿Qué propio, eh? Nuevo año, nuevo vocabulario. Nuevo vocabulario, nueva vida. ¿Til de vida? Dios está en nuestros corazones. ¡Muy bien, niños! ¡Muy bien, niños! ¡Muy bien, niños! Estas son las pruebas de guerra Para que vean que uno no viene a andar ahí divirtiéndose Viene a la guerra Bueno, pues eso es básicamente El cómo se rompe la piñata en mi familia Pero eso es básicamente El cómo lo pasamos aquí Tú eres de dónde, Campeche, ¿verdad? Ciudad del Carmen, Campeche De Ciudad del Carmen, pero vino a vernos, a visitarnos acá a nuestro primillo Escuela Secundaria Técnica Número... ¡Holi! Miren, les presento... Aunque no, ya la conocen El año pasado también vino, ella es Cisa, es mi prima de Campeche Creo que ya les presentamos a Osmar Entonces ella es mi otra prima De hecho es mi única prima Así que cada año vienes, ¿verdad? ¿Cómo te la estás pasando? Es bien, ya, aquí Aquí andamos Oigan y vean, no vino sola Trajo a una amiguita, ella es Marifer ¿Cómo estás? Bien Oye, ¿es la primera vez que vienes a Culiacán? Sí ¿Y te está gustando? Sí, mucho ¿Y cómo te sentiste ahorita con la familia? Bien ¡Yay! 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 ¿Qué es eso, mami? ¿El vestido de su mamá? ¿De mi mamá? De mi tita toda la graduación Cuando se recibió su mamá? Sí, cuando se recibió ¡Holi! ¿Cómo están? Bonito inicio de año Ya oficialmente es 2020 Y si no les grabamos mucho ayer Fue porque Uno Estábamos con nuestra familia Y la verdad tratamos de disfrutar más Porque como ahorita están mis tíos de Campeche Pues nada más los vemos una o dos veces al año Entonces casi no grabamos por ese motivo Y dos Mi hermano quiso grabar con la cámara grande Y la verdad para mí fue todo un reto Porque yo estoy acostumbrada a grabar con esta cámara Con la que están viendo ahorita este clip Que es la chiquita que compramos exclusivamente para eso Para los vlogs Entonces la otra se me hacía muy grande Y la verdad estaba batallando muchísimo Pero bueno Espero que les haya gustado por lo menos lo poquito Que les grabamos del día de ayer Hoy es primero de enero ¿Creen que este año se vaya rápido como se fue el 2019? No tengo ni idea Pero espero que disfrutemos cada minuto de este año Voy a prender el espejo Se hizo la luz Oigan les quiero mostrar mi outfit Ahorita vamos a la iglesia No sé si saben Pero nosotros cada navidad y cada año nuevo vamos a la iglesia Entonces este es mi outfit ¿Qué les parece? Quiero que vean los dulces que estaban en la piñata Creo que es la vez que mejores dulces han comprado Pero es que los compró mi tía Y mi tía es como del team mío Así como dulces picocitos y así Pero vean o sea Akira, ¿qué haces? ¿Por qué estás así? No tienes Ey Dirás el cojín para acostarte amor Mi hermano se puso de rojo Gracias No fue mi culpa Si fue tu culpa Yo me cambié primero Yo tengo pensado este outfit Como desde... Pues yo también tenía pensado esta blusa Esta blusa Desde mayo del año pasado tengo pensado Porque es la única blusa que tengo nueva Ese no es mi problema Yo no ¡Cámbiate ya! Show Feliz inicio de año Feliz primer día del 2020 Que de hecho me estoy de cuenta que ahorita todo el mundo le hice 2020 ¿No? Con justa razón Pero bueno El punto es que ayer sí grabamos Grabamos mucho Pero no grabamos suficiente Yo creo como que para hacer todo un vlog Porque hablamos muy poco La verdad es que tratamos de disfrutar más a la familia Y es lo que le estaba diciendo yo en los incestories De hecho Los que me siguen pues ya sabrán Que es mejor grabar Digo es mejor vivirlo Que grabarlo Pero Después llega un punto en el que dices Tú sabes que me quiero acordar de lo que pasó Quiero verlo Y no lo grabaste Hola papá Hola mamá Y no lo grabaste Entonces ya no recuerdas nada O ya no te puedes acordar Así como de que Ah yo otra vez volví a vivirlo Entonces Decidí grabar bastante Pero como documental O sea no es como que les voy a poner No sé Ahí los Los propósitos de todo mundo Les presento Mi hermoso Culiacán Que a veces Me saca de onda Pero de todos Lo quiero mucho Oigan quiero que vean El clima de Culiacán Está bien bien nublado Y desde la mañana está así Ay mi hermano Vean Miren Nuevo año nuevos lentes Pero ya había pedido unos ¿Por qué quieres una foto ahí? O sea tantas cosas bonitas que hay ¿Es una bocina? ¿Sí? ¿Tú ya tienes en tu casa? Pocas veces dos bocinas Ahí están Algo idóneo Cónico ¡Hola! Pues venimos a la verbena Y vean Qué bonito está Vamos entrando Les vamos a ir enseñando Cómo es la verbena Aquí en Culiacán Cada año Tratamos de venir En diferentes fechas Pero siempre cuando viene O sea en diciembre Entonces pues sí Esta es la entrada La verdad Se la rifaron hoy Como que se esmeraron más Y pues ya empieza aquí el show Hola Hola ¿Qué es la primera vez que vamos a gastar más chino en comida? Porque siempre gastamos en puras Tonteras En puros juegos Ahora ya vamos a gastar también en Mira, mira, mira ¿Qué te va a grabar? Oh, me asustó ¿Cómo le va? Bien Bien Estoy aquí con Doña Le voy a grabar un papá a ella Gracias Voy acá Y nada Dejadle una feliz Navidad Pero míratela Pero como yo Buenita Estamos que feliz Bueno, pues feliz Navidad Vamos a hacer Muy gracias Gracias Voy a... ¿Qué es? ¿Qué es? Está bueno ¿Qué es? Es jugo de caña ¿Y por qué está verde? Es jugo de caña Con... Para cuya Y nos hicimos cosas ¿Está bueno? Está rico ¿Cuánto fue la verde? 25 Está bueno ¿Qué te pareció? Está bueno Qué buena toma Qué buena toma Otra vez el topeso Me da sola Aquí está Me da sola Esa cara Ya le doy el guay muy está bien Para que se... Es un tostito nomás Que ahora va todo el mundo a probar un tostito A ver Oye, disculpa ¿Ya puedo dejar de grabar para poder comer? Pero no te toca, ¿sí? Y pues venimos a comer Antes de que se ponga más lleno La situación Y estamos aquí Todos Y ya no Está atrás de ti literalmente Así Es que teníamos ganas de aprovechar una de las gangas Las gangas de aquí de la verbena Porque pues están tres hot dogs por 50 Desconozco el tamaño Lo mejor están así Como quiera llena Pero yo vi un post en Facebook Que decía que según O sea, te daban la promo Pero llegabas y te coraban un montón Así se ven los hot dogs Pues están bien O sea, no dan mucha papa Parece de casa Parecen caseros Ajá Pero pues... Expectativa Realidad Yo le voy más a ir porque a veces Ah, no Es expectativa Realidad Oigan, ya nos grabamos la reacción de la comida ¿Qué te pareció? Bueno, estuvo bien la verdad Tres por cincuenta Estás hablando que valen que unos poco más de 15 pesos cada uno Entonces... A mí se me hicieron bien Pero la cápsula, mayonesa y todo eso No Estaba muy rebajado O sea, tenía demasiada agua Pero fuera de eso, la verdad El hot dog, lo que te venden Estaba muy bien Si no fuera por los ingredientes Los condimentos Era perfecto ¡Puta! ¡Tú britos! Miren Hermano, no le he hecho el cenado que... Si es adentro Se ve muy antiapetitoso eso Es que le eché carave de mapre Ay, no manches, me voy a le echar cajeta Es una receta canadiense Permelada Puro hilo Si no la quieren usar de colcha Le sirve como cortina Le sirve como mantel O para cualquier más para proteger Cuatrocientos Y se me pagan cuatrocientos Los voy a dar otra Y no me voy a dar otra Pesos Nuevo sobre todo Páquenme al latino Otro cien Líen pesos